Un colombiano cordobés del municipio de San José de Uré, gracias a su profunda vocación por el servicio en las comunidades, se ha consolidado como un misionero claretiano que entiende y vive en cuerpo y alma propia la espiritualidad desde el mundo afro. Entender a Dios desde lo que nosotros somos y celebrarlo desde lo que nosotros somos. Entonces este árbol representa la fertilidad, el mundo negro es un mundo fértil, aquí está la representación de Adán y Eva, nosotros la representamos así porque nosotros somos del mundo afro. Alberto Vivanco Salento, un sacerdote que comprende la fe desde su cultura y su historia como persona afrodescendiente. Y es que esta lectura le ha permitido ampliar, a partir de la interculturalidad, esa visión sobre las creencias universales religiosas, reconociendo y anunciando, por medio de su quehacer sacerdotal, la influencia de religiones africanas en esta región del mundo. Por la diáspora que hubo en la época de la colonia, en la época del descubrimiento y la conquista y luego la liberación, así como se trasladó para acá otros idiomas, se trasladaron otras culturas, se trasladaron otras convivisiones, también se trasladó la religión, la religión afro, pero sobre todo la yoruba y que se instaló más en Brasil con el candomblé y en Cuba con la santería. Y aquí hacemos santería, pero no hacemos mucho candomblé, pero hacemos mucha santería. Y entonces se ha hecho un sincretismo religioso. Por eso, lo católico toma de esa santería africana y la visión religiosa africana también se alimenta del mundo católico. Por ejemplo, la cuestión esa, entre nosotros los negros, la cuestión del novenario, esa es una cuestión propiamente africana, pero que ya está asimilada acá en el mundo católico. Las energías cósmicas son deidades para nosotros, los orichas son deidades para nosotros y los chamanes son deidades para nosotros que actúan en el mundo de la espiritualidad afro, que sean o no sean aprobadas por Roma o por la iglesia oficial católica, esa es otra cosa. Este teólogo y filósofo especialista en Biblia y mundo negro, en su ejercicio pastoral considera importante tener presente esos colores y atuendos propios del África Negra. El mundo negro se identifica mucho con los colores subidos, el rojo, el verde, etcétera, también en blanco, pero tonos muy subidos. De la misma manera que nos vestimos en la vida cotidiana, con el mismo colorido que nos vestimos en la vida cotidiana, nos vestimos también en el ejercicio de la liturgia. Por eso entre nosotros los afros nos ven camisas de este estilo, colores subidos, también tenemos las vestiduras litúrgicas. Vivanco Salento cuenta con el respaldo de su colega el párroco Gonzalo de la Torre, un chocoano que durante años ha abordado el tema de la espiritualidad afro y que decidió crear en Medellín una muestra bíblica en la que hace una lectura hermenéutica del Antiguo y Nuevo Testamento, presentando y resaltando la corporalidad y la humanidad de las personas afrodescendientes. La muestra bíblica en las fotografías que tiene reales, no en la fotografía de temas bíblicos, sino en las fotografías reales, siempre son temas áforos. Entonces es mostrar la belleza del cuerpo afro, del hombre, de la mujer afro, valorar su corporalidad y desde de su corporalidad, entonces meternos en la espiritualidad. Y el mundo afro, que tiene su propia historia, tiene una gran inmensa capacidad de humanizarse y de ayudar a otros a humanizarse. Otro aliado de este evangelizador es su hermano Leo Vigildo Vivanco, un abogado estudioso de la afrocolombianidad, quien reconoce que desde antaño prácticas adoptadas en el territorio evidencian el diálogo interreligioso presente en la sociedad, con las que se constatan vestigios africanos. Por ejemplo, el culto a los santos, se sabe que se adoraba o se rendía culto a los santos con máscara de orichas o de dioses africanos. Una muestra de esas es que las fiestas patronales en Colombia, especialmente en los pueblos afro del Caribe y en algunos del Pacífico, como en el caso del Chocó, son fiestas que se salen del ritual católico y entran en lo que católicamente se les llama lo profano, sino que se mezclan otros elementos, el baile, de la danza, los juegos, las peleas de gallo, carrera de caballo, corralejas en la costa atlántica. O la espiritualidad africana manifiesta en el culto a los ancestros, en la forma de enterrar los muertos, en la forma de llorar los muertos, en mezclar rituales católicos con rezos muy largos que se dedican a las ánimas. Prácticas que se sincretizaron con el mundo católico como una forma de resistencia de aquellas personas traídas del continente africano hacia América en los barcos negreros y que hoy Alberto Vivanco, desde su vocación, cumple con la misión de que éstas sean reconocidas en el territorio. Ya la constitución del 91 nos dijo no, en Colombia hay diferentes culturas, diferentes pueblos, ya eso lo sabemos constitucionalmente, ahora nos toca aprender a convivir sin generarnos dolor los unos a los otros, que la diferencia no sea motivo de choque, sino motivo de complementaridad. Un hombre que con altura invita a la ciudadanía a entender que el paraíso es la armonía entre las diferentes culturas. Esto es con despacio, con paciencia, con inteligencia y con tolerancia, pero para uno aceptar eso uno tiene que conocer al otro, no puede cerrárselo de uno, sino que en la medida que uno conoce al otro va descubriendo unos valores muy significativos y se va dejando descubrir también del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!